...de carrera y es el primer reconocimiento que me dan por la trayectoria a estas alturas porque ni siquiera pensé que para los 50 años, los 50 me la pasé trabajando y en cada una de las funciones yo decía, estoy festejando mis 50 años pero realmente que alguien me hubiera galarronado pues es la primera vez y ya empezando por los 51, entonces de verdad que me siento muy orgullosa me siento contenta, agradecida y pues llena de ganas de vivir me siento tomada en cuenta porque ustedes me conocen y yo me dedico a trabajar mis hijos ya están trabajando conmigo, más que nada trabajando ellos, por su lado también ellos son grandes, ya Fred ya va a cumplir los 32 para este año entonces estamos muy, muy, como muy unidos pero trabajando cada uno por su lado a la vez de que estamos haciendo cosas y yo por supuesto pues haciendo todo lo mío a donde me llaman yo voy, yo ojalá, mientras me iría bien En contraste este año, bueno celebras Inputaninos de carrera y ahorita muy contenta con este reconocimiento pero este año partió Fred Coltan, ¿cómo han sido estos meses? ¿cómo va a ser este fin de año, esta Navidad? pues es lo que vamos a ver, porque si el año pasado, si estuvimos pasando la Navidad juntos y pues si nos vamos a acordar y yo pienso que no va a estar fácil pero mira, ya lo estamos esperando lo dijo la tanatóloga, vaya con la que yo estuve checándome y dijo, el duelo va a ser mínimo es un año porque todas las fechas que pasaban con la persona se van a venir apareciendo una a una entonces es lo que va a doler mucho entonces, bueno, la vamos a pasar de la mejor manera tratar de alivianarnos mucho tenemos pues planes de tener sabroso, de estar con mis hermanas tenemos amigos en estados más bien para estar bien contentos no para llorar yo pienso que hay que llorar en su momento si nos dan las ganas, lloraremos pero finalmente la vida es para vivir ¿Has practicado que sus dificultades en las que uno de los labios físicamente fue existido? ¿Cómo se puede explicarse con eso? ¿En tu caso cómo has curado esta parte? ¿Cómo la has tratado? pues de a poquito mira, Fred todo el mundo lo sabe que el día iba a divorciar a su madre 16 años pero nunca me imaginé que me fuera doler que fuera yo a estar tan cerca de él entonces, platico de repente, pero fíjate que las fotos no me lo hicieron no, no, me lastima me lastima ver sus fotos porque lo veo vivo, guapo en la época que estaba yo muy enamorada de él y todo eso que me duele más entonces, no, 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 no platico de repente cuando se me... algo... tengo ganas de platicarte de decir, pero no te crees que todo lo haces ¿sabes? eso, estos son momentos, ¿no? y también veo a mis hijos que de repente ay, mamá lloré pues sí, me dije, está bien está bien, hay que desayunarse oye, Lupita, ¿y dentro de este duelo lo has sentido? ¿o se te ha parecido en sueños? ¿o crece en este tipo de concepto? no, 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 no lo he soñado todo el mundo lo sueña Juan de las pitas me vienen y me platican oye, soñó Fred, guapísimo que venía que no sé qué oye, Fred me dijo que no sé cuánto oye, que... y yo, pues a mí no se me aparece yo creo que está tan contento que a mí yo no le hago falta como gozo ni se siente su presencia no, hombre del amor madre, que me deje también, Mario Lupita, ¿no se siente su presencia en el centro cultural nada, que siempre se ha hizo energía? no ya la dejó ya el teatro ya, ya, ya está liberado además está remodelado yo me dediqué a pintarlo y mira que todavía hay cosas muchas de él porque él ahí vivía pero no, tiene muy buena vida ¿será porque se dijeron todo en vida y no quedó nada pendiente? ay, claro no, 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 de verdad que sí y por eso estoy segura de que me tuve que acercar la tuve no, no por obligación sino que me acerqué a él al final de su vida tanto, tanto porque yo creo que había cosas que me faltaban los cargos y los cerraron los cerré los cerramos le dije muchas cosas que que yo creo que no que tenía que haberle dicho él ya no me podía hablar pero pues con la mirada y con todo vaya, no sé entendimos entonces y bueno cada quien mira hay que entender que cada quien tiene su su caminito y su final y estoy esperando que él no sea tan doloroso como él oye Lupita de las anécdotas que nos puedas compartir ah, espérame ¿cómo? ¿te dejaste algo en tu decisión? su casamiento pudo hacer su testamento ah, no eso ya lo tenía desde siempre no, mi testamento lo tuvimos lo hicimos hacer juntos desde que estábamos casados yo por, vaya yo el mío el de él de eso nunca hubo problema y obviamente toca a sus hijos ¿no? ay, claro pues como debía de ser si no yo lo hubiera cuchillado no, no, no como siempre digo ¿qué tal si te atropella un perro? ¿qué va a pasar? o sea, no estamos exentos porque eso de que ay, no hables de eso ay, pues que tonto ¿cómo no hables de eso? por eso es que también tuvimos problemas con el banco y todo el mundo lo sabe porque tampoco supo él que había que poner este ¿beneficiario? no, beneficiario sí tenía pero beneficiario no te sirve más que cuando te mueres pero el cotitular entonces no se podía sacar el dinero para pagar las deudas hasta que se muriera que qué horrible porque el banco te da hasta que se muere la persona y si es que eres este el heredero y demuéstralo y te quitan un porcentaje acabas de decir algo muy importante Lupita que imagino que mucha gente está pasando por esa situación yo se los aconsejo pongan cotitulares con alguien que sepa que no les va a vaciar la cuenta pero el cotitular la experiencia yo se las platico y se las he platicado todos estos meses la persona toda conectada no puede hablar no puede moverse no puede hacer nada y te dicen es que la firma de bosque no puede hablar no, tiene que venir a firmar que no puede venir digo yo soy la perdón y son reacios y no hay humanidad en el banco no hay forma solamente que seas cotitular para que puedas hacer movimientos hágalo por favor si no les va a pasar lo que a nosotros gracias 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 es navidad y muchas gracias 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 gracias